Saludos, buenas tardes, bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, seremos breves pero tenemos noticias importantes. Hoy estaremos hablando sobre el programa Súperate, Bono Familiar y Censo. Son tres temas pero breves. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle a me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado. Lo primero es que arriba de mí habrá un enlace para el reclutamiento del décimo censo nacional de población y vivienda para los que se quieran registrar. Es un tutorial que le enseña cómo usted se va a registrar. Bien, sin más preámbulos vamos a comenzar. Lo primero es que si usted tiene problemas con su tarjeta, no importa que sea la nueva, la vieja, no importa, y no importa el problema que usted tenga. Oigan bien, es un número, le voy a dar un número gratuito para que se comunique. Este sí lo cogen. ¿Me entiende? Quiero que sepan que sí lo están cogiendo este. Ahora bien, si usted tiene problemas ya sea por el banco que no le están depositando. Si usted tiene un problema a causa de que no se ve en la plataforma, que usted tiene varios meses que no le pagan, reclamaciones de pago que usted la hace y no le pagan, no se encuentra en la plataforma incluidos y no beneficiarios. Si su tarjeta se le entregaron y no le han hecho el primer depósito y ya usted lleva más de dos meses o tiene dos meses y todavía no le han pagado nada, usted se va a comunicar al siguiente teléfono. Usted va a marcar Aterico 462 y luego la opción 3. No está importante. No la opción 1, no la opción 1, sino la opción 3. La opción 3. Ahí se estará comunicando con un representante, para que sepan. Y él le va a decir todo lo que hay que hacer en el caso suyo. Él le van a resolver de una vez. Ya tenemos personas que tenían problemas ayer, llamaron ayer y ya hoy le resolvieron para que sepan eso. Eso es lo que tenemos que tratar del programa Súperate. Por otro lado, quiero que vean el video hasta el final, porque en el final yo les voy a mostrar algo que ustedes lo tienen que ver. Por otro lado, tengo una reclamación a Chuben con respecto a los bonos familiares. Yo les dije a ustedes que iban a buscar la manera de volver estos bonos a un completo disparate, los bonos familiares. ¿Por qué digo esto? Yo me enteré, no voy a mencionar ni dónde, pero si se diera el momento que me sometieran, como hicieron con Somo Pueblo, yo mostraría entonces evidencia. Miren, nos llegan las informaciones de que dirigente político del PRM ya tiene un mecanismo para incluir a las personas al bono familiar, no por la plataforma. Se supone que la única manera de usted ser beneficiario del bono familiar era si ya estaba incluido por el Súben o a través de la plataforma digital que ya está. Tengo entendido, señores, y me han llegado las informaciones, que en diversos lugares del país ponen en un listado, ponen en un listado a quienes quieren que les llegue el bono de los 1.500 pesos y les llega. O sea, que lo están politizando. Posiblemente usted se inscribe en la plataforma y en mi caso le hacen. Es posible que usted sea de los que se inscribió en la plataforma para el bono familiar y no les llegue. ¿Por qué? Porque lo están haciendo de otra manera y esa plataforma lo están usando como un espejo. ¿Me está entendiendo? Como un espejo lo están usando. Por otro lado tenemos lo siguiente. Censo de población y vivienda. Miren, ya yo he dado muchísimos detalles por acá. El otro canal que se llama Tendencia. STV, Tendencia STV. Ese canal yo lo voy a exponer para tutoriales completamente. Todas las informaciones exclusivamente del censo yo la voy a dar por allá. Por aquí seguiré con Superate, Bono Familiar y daré algunos detalles del censo. Pero en el otro canal, como le dije, que se llama Tendencia STV, que ya hoy en la mañana subí un video, estaré subiendo todos los tutoriales y todas las informaciones que vayan llegando. Para las personas que tengan inconvenientes, les reitero nuevamente, asegúrese de poner bien su correo. Pero en caso de que usted tenga problemas, que haya puesto bien su correo y que al final, de todo modo, no le llegue el mensaje con el usuario y la clave, que no le llegue el correo que ellos envían para confirmación, entonces hay un número de teléfono de soporte técnico que yo se lo voy a pasar. Mírenlo ahí, ese es el número de soporte técnico, mírenlo ahí, 809-682-7777, atención 6050, eso es, señores, soporte técnico del censo. Ahora bien, ahora bien, otro detallito, si usted entra a confirmar, está cayendo mucha agua, señores, si usted entra a confirmar y le dice que su inscripción no se encontró o que ya fue verificada, tranquilo, tranquilo ahí, está entendiendo que ya fue verificada, eso es lo que quiere decir. Por otro lado también, a las personas que vayan a iniciar sesión, porque recuérdense que luego hay que iniciar sesión en la plataforma de manera normal de reclutamiento para entrar al perfil y le manda un error, hoy están trabajando en la plataforma, no sé hasta qué hora lo tengo, si estarán día entero, no sé en qué tiempo estaremos. Nosotros estaremos pendientes para pasarles las informaciones a ustedes, ¿saprenden? Bien, por otro lado, ¿qué es lo que yo les quiero mostrar? Lo siguiente, miren qué es lo que yo les quiero mostrar, que no se sorprendan, leen ahí. Sigan viendo, señores. Miren lo que dice ahí. Miren esto, dice, ocho préstamos. Por 951.3 millones están pendientes de sanción. Señores, hay otro, hay, hay ocho préstamos que el gobierno está planeando cogerlo. Y por la situación que la gente se está revelando, todavía no lo ha cogido. Esperamos, esperamos, que no lo cojan, que no lo cojan, porque no sabemos en qué están metiendo el dinero. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.